A mí me llaman carayanta, me grita porque vivo en el campo. A mí me llaman carayanta, me grita porque vivo en el campo. Con el frío, con el viento, verde no más, me mantengo. Ay, 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 verde no más, me mantengo. Ay, 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 verde no más, me mantengo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. A mí me llaman carayanta, me grita porque vivo en el campo. A mí me llaman carayanta, me grita porque vivo en el campo. Con el frío, con el viento, verde no más, me mantengo. Con el frío, con el viento, verde no más, me mantengo. Ay, 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 verde no más, me mantengo. Ay, 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 verde no más, me mantengo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.